A través del signo de cáncer y los ángeles de la guarda, te dicen en estos momentos, el 8 del pensamiento, cada acción te va a llevar a la tranquilidad y a la calma. Vienen días, muy importantes para ti si eres el signo de cáncer, donde necesitas tranquilidad, donde necesitas paz, donde necesitas en este momento respirar, literalmente, ir a tomar aire fresco, estar alrededor de cosas con la naturaleza para que te puedas ir sanando. Hay muchísima tensión en el cuerpo, hay muchísima tensión en la cabeza, los pensamientos están bajitos, bajitos y puedes tener como mucho cansancio o fatiga para hacer las cosas. Los ángeles de la guarda, si eres del signo de cáncer, te están diciendo de alguna manera, comienza por visualizar tu libertad, comienza por dormir, comienza por descansar. Si eres del signo de cáncer, puedes hacer limpiezas con tu péndulo en todo tu cuerpo, desde la coronilla hasta los pies, respirando y utilizando aromaterapia, haciendo la invocación a tus ángeles, porque ese instante de paz te va a cambiar la rutina del día. Para cáncer, le habla de programas de autolimitación y le habla de carencias. Cuando hay esos programas de autolimitación, hay que revisar, como dices tú, esos pensamientos, porque puedo estar con creencias erradas o limitando yo misma esos pensamientos, creando ese tipo de situaciones, de estancamientos, de no avances, de bloqueos que se puedan presentar en la vida de esa persona. Igualmente, las carencias. Revisar qué tipo de carencias hay allí, qué tipo de situaciones puede estar viviendo esa persona, pero inconscientemente, de qué siento yo que hay falta allí. Porque por lo general, estas carencias y todo este tipo de emociones y sentimientos que están aquí, son sentimientos atrapados. Atrapados. O sea, no es algo que la persona exteriorice, es algo que está muy por dentro. Claro, porque justamente los ángeles de la guarda, en este caso, para el signo de cáncer, te está diciendo, respira, conecta con la paz, para que puedas conectar con la libertad. La liberación, justamente, de esos sentimientos de escasez, de que hay algo que falta, de que hay algo que no está bien. Bueno, vamos a limpiarlo. Limpiado y liberado para el signo de cáncer.